¿Qué tal amigos? Les saluda Oscar Iván, Smokey Fields, desde la Ciudad de México, para invitarnos este próximo lunes 28 a las sesiones en Estudio Holiday, calle San Jerónimo número 138 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Les salemos los Jumping Beans, tocando blues para ustedes, y también les salemos con un invitado muy especial, Matt, el gran cantante de El Diablo, y algunas sorpresas por ahí que tenemos preparadas, así que por favor acompáñenos, tanto en el estudio directamente como en la transmisión en vivo. Nos vemos.